Entre flores, fandanguillos y alegrías Y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye ese refrán ¡Y viva España! Y siempre lo recordarán ¡Y viva España! La gente canta con ardor ¡Y viva España! La vida tiene otro sabor ¡España, por favor! En las tardes soleadas de corridas La gente clama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia del Hidalgo español ¡Y viva España! ¡Y viva España! ¡Y viva España!